Sí, el cambio se siente. La economía del país crece por encima del promedio del continente. La vida de miles de hogares cambia al salir de la pobreza. Muchos inician emprendimientos. El futuro de niños y jóvenes cambia, con la inversión en infraestructura educativa más alta de la historia. Se reactivan proyectos varados por décadas, como carreteras, acueductos y hospitales. Costa Rica avanza sin corrupción. Sí, esto también cambia. Gobierno de la República. ¡Gracias!